¿Has hecho que no lo veía Mariano? Unos años, ¿cómo estás Mariano? Bienvenido. Me extraña Jorgito que Mariano bailó, está impecable y vos te estás muriendo, estás sin aire. Sí, Mariano está perfecto, hizo todo. Porque yo hago alto rendimiento y además entreno taekwondo que ahora a fin de año competimos con el... Te veo, te veo, te veo en el Instagram, perfecto. Te veo, te veo en las artes marciales, pero Jorgito es bailarín, se está muriendo. Usted en serio, un pulmotor para Jorgito, ¿eh? Estaba haciendo... Estoy perfecto, Ángel. Ah, como te costaba recién hablar un poquito. Bueno, bienvenido Mariano. Me encanta que te animes, me encanta que vengas a bailar. Me gustó de la coreo que lo dejaron solo bailar a Mariano, que no lo disimularon, no lo escondieron, como a veces pasa con los invitados. Eso genera mucha exposición también, porque hay que bailar, es un ritmo difícil y hay que pegarse a los chicos. Pensé que iba a terminar con el beso, Luciana, esto. Le corrió para... Le corrió la cara, sí. Le corrió la boca, Luciana, porque Mariano fue a terminar el beso, ¿no? No, no, no. No había beso, no había beso, no había beso. Pero no corrió... Terminaba ahí la coreo. Él insistía que haya un beso de a tres. Usted quería también meterle un beso a Mariano. Usted se quiere prender en todas, o sea... Pero está bien. Usted es impresionante, es como decir, si hay morcilla te cabe chorizo. Es usted. Sí, yo me prendo en todas. ¿A usted le gustaría un beso final con Luciana y con usted? Yo quería. Bueno, yo quería, es sincero, es un amor. ¿Por qué te vamos? Tendrías que haber... Está sola, Luciana, ¿no? ¿Vos ahí sola? Sí. Ah, no, no. Sola, no sé si la palabra sola. Ahora veo por qué no está el beso. Porque teniendo uno de los galanes más importantes, que viene beso al final. ¿Sola, sola? ¿Sola? A nadie le gusta estar solo, pero... Opa. No, 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 te pregunté si te gusta estar sola. Te pregunté si estabas con alguien. Mi vida privada no, prefiero... Ah, bueno. ...tenerla un poco... No. Va cero, va cero. Sí. Ya tuve bastante, así, te digo, por favor. Bueno, eso es verdad. Me gustó cómo manejaron las cámaras, me gustó la corea, me gustó lo que decía antes de Mariano, que no lo hayan escondido, como hacen a veces con los invitados, sino que lo dejen bailar como les salga. Este es mi puntaje, chicos. Señores, el voto del señor Ángel de Brito es un 7. Buen arranque, buen arranque.